Sí, esta iniciativa es una propuesta a través de la Fundación Eureka, que es una fundación que nace en Rosario y que ahora está tratando de crecer en diferentes localidades vecinas y demás. Y acá en San Carlos Centro, a través del trabajo de Sandra Bessone, que es una docente que quiso empezar a trabajar a través de Eureka acá, nace esta propuesta de ofrecer un espacio, un taller de teatro y herramientas expresivas, así lo llamamos, a docentes y a futuros docentes, para que puedan conseguir o que puedan experimentar o atravesar a través de la disciplina teatral todo lo que implica poner el cuerpo y trabajar incentivando la creatividad y la imaginación. ¿Qué días y en qué horario se está dictando este taller? Bien, ya empezamos en agosto, se hizo una primer clase como para conocernos, se inscribieron muchas personas, así que salió fantástico. Y como seguramente hay personas que se quieren sumar y otras personas que no pudieron ir al encuentro de agosto, vamos a hacer dos encuentros, a los cuales se pueden sumar quien quiera en agosto. Uno es el sábado 14 de agosto y el otro es el sábado 21 o 22, bueno, después vamos a pasar bien las fechas de septiembre, son dos fines de semana de septiembre. El sábado 14, luego el sábado que continúa no y el próximo sí. Se pueden inscribir a través de las redes sociales de Eureka, que en San Carlos se llama Liderazgo Educativo San Carlos, están en Facebook, en Instagram, sino también el Gmail es así, liderazgoeducativosancarlos.com Pueden inscribirse a este taller, ahí les van a pasar el costo. Tiene descuentos para afiliados de AMSAFE, que eso es muy importante y al cual le agradecemos, porque AMSAFE se predispone y ofrece sus instalaciones, que son muy lindas, en calle Sarmiento y Lorenzo Bessone, para que nosotros podamos dar este taller. Exactamente, en la subdelegación que tienen en San Carlos, ¿no? Exactamente, en ese espacio estamos dando el taller, así que nos vamos a encontrar ahí, se pueden inscribir, y como dije, tienen descuentos los afiliados de AMSAFE, sobre todas las cosas, y también hay un pequeño descuento para los estudiantes, que sabemos que, bueno, la situación económica por ahí es complicada, así que es muy accesible el taller. Nazario, ¿no van a hacer estos únicos encuentros o, digamos, hasta fin de año los van a ir revisando? Sí, la idea es después volver a hacer dos encuentros en octubre, y seguramente uno como para cerrar en noviembre. La idea es que sea formado taller seminario, y para que el año que viene quizá poder hacer un taller anual con un grupo, digamos, formado de entrenamiento actoral y de imaginación y creatividad.